Bien, yo quisiera agradecerle también mucho el apoyo que nos ha estado brindando en cuestión de artes urbanos, murales, sobre todo con el mural de Juan Gabriel, yo creo que sin su apoyo voy a dar resultado casi imposible realizar este mural. Muchísimas gracias. Hace poco tuve la oportunidad de hacerle llegar con uno de mis fuertes como agradecimiento. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. Yo creo que el arte urbano ha crecido muchísimo gracias al apoyo de personas como usted y gracias por recibirles. No, al contrario, en el sentido de tener valores cuarentes como ustedes. Muchas gracias. La apuntación a esta nueva cultura que, como es particular que aquí se expresa como ustedes recordaban, viene a darle una imagen actual, viene también a despertar el interés de jóvenes y jóvenes que vienen atrás de ustedes, que también pueden encontrar por ahí las posibilidades para desarrollar sus funciones artísticas y que las tienen muchas veces ahí las tenemos, pero no hay forma de desarrollarlas, no saben cómo encauzarlas.